Hola que tal bandita jurásica amantes de jurassic world y las figuras de mattel pues en este nuevo vídeo chequemos ahora al tarbosaurus y aquí lo tenemos de la línea primal attack vemos que su paquete tiene aquí el logotipo de jurassic world aquí la indicación de que tiene un botón para abrir cerrar su mandíbula en el fondo de las rejas típicas del parque las palmeras y vegetación en el fondo en la parte de abajo aquí vemos esta imagen donde nos indica cómo movemos desde la cola su cabeza las líneas masiviters o dinosaurios control total el nombre del tarbosaurus a owen y a blue por la parte de abajo el código de barras e indicaciones de mattel que por cierto ese dinosaurio ya está en tiendas en este momento ya hay en varias tiendas tienen este disponible de este costado el logotipo de jurassic world otra vez y acá otra vez primal attack por la parte de atrás vemos esta imagen donde dice aquí dinosaurios control total vemos la imagen como aquí podemos girarlo de escuela y hacia arriba y hacia abajo y el botón para que abra y cierra su mandíbula dice destruye y devora me encantan esas imágenes de la parte trasera de las cajas siempre estamos también es el dinosaurio está en la aplicación fax y aquí vemos el otro dinosaurio de masivites bueno en este caso es el super croc este el sarcosuchus y ya tenemos el vídeo aquí en el canal y está genial aquí la imagen del tarbosaurus pues vamos a sacarlo de su empaque venga y ya tenemos aquí al tarbosaurus fuera de su empaque como pueden checar tiene un esculpido genial muy muy bonito el esculpido que tiene este tarbosaurus quiero reconocer que al principio cuando vi las imágenes previas en diciembre se me hacía un dinosaurio muy un tanto chafa el diseño que mostraron en internet y al ver estos púas que tiene aquí también como que se me hacía muy 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 común vaya con las patotas que le pusieron en esa imagen a que se ven más más discretas pero bueno veamos que el plástico base es un gris en todo su cuerpo tiene los típicos puntitos de mattel pero en color rojo están muy muy mínimos se ven muy poquito pero aquí lo podemos apreciar en su pierna y en su cola son muy muy este discretos la parte de arriba tiene una coloración gris más oscura desde su cabeza hasta su cola con estas vetas por aquí bajando por todo su cuerpo y sus piernas en la mandíbula inferior esta coloración rojiza y también abajo de su cuello color rojo los dientes color beige y la garganta o la interior en su lengua y la comisura de su boca en otro tono color tanto rojizo como quemado porque ahora si no es rosa es como yendo hacia un tono naranja pero muy quemado sus ojos son rojos vamos a tratar de enfocar ahí que lo tenemos con un punto negro está muy bien muy bien pintado de sus dientes lo que ocurre con otras figuras que está aquí como fuera de de la de la mandíbula la pintura se extiende como que no a veces no cuida mucho esos detalles pero en este caso está muy bien vean lo puedo mover de cualquier lado y los tiene muy bien pintados vean el esculpido de su cabeza que parece que se peinó parece un peinadito como me recuerda mucho al hijo de los Sinclair a este el hijo mayor no recuerdo su nombre a ver si me ponen en los comentarios como se llamaba y vean aquí la parte de la cola siguen estas como púas hasta acá los pliegues están geniales toda su cola estos pliegues que tiene vamos a ver en la parte de abajo su código fax para que lo puedan escanear y aquí vemos el logotipo de Jurassic World vamos ahora a checar sus articulaciones bueno primero que nada las patas tiene tres posicionamientos tres posiciones perdón hacia arriba en medio y hacia abajo recuerden que este estas posiciones las tiene también el Carnotaurus las patas se pueden mover porque venía anclado a la caja recuerden ustedes como vienen los T-Rex Extreme Jumping que vienen con estos seguros para botarlos de su empaque igual viene con este Tarbosaurus aquí y al acomodar las patas los brazos se pueden abrir y cerrar recuerden que esta es una figura nueva vienen un poquito duros pero se abrencierran y hacia adelante y hacia atrás de hecho viene bastante duro de los brazos para poderlos abrir pero aquí hacemos la demostración un ejemplo de que se pueden abrir y cerrar y mover hacia adelante y hacia atrás y por último tiene aquí un movimiento que lo hacemos desde la cola y es girarlo girar la cola para que pueda girar su cabeza completamente de un lado a otro y este botón que tenemos aquí marcado es para que abre y cierre esta mandíbula simulando la acción de masticar o de que quiera morder otro dinosaurio que se quiera comer vamos a ponerlo así de este ángulo me gustó mucho que cuando cierra la mandíbula cierra perfectamente no deja este no se queda con la mandíbula o la boca abierta aquí lo puedo checar si cabe recalcar que el botón si viene un poquito duro no es suavecito como otros dinosaurios es un poco ligeramente duro a un niño si le costaría un poquito de trabajo y mover el botón tiene que apretarle demasiado para que cierre esa mandíbula pero mover la cola es muy muy fácil es así está muy ligera muy con tantito miren le muevo el cuello totalmente y vamos a ver el tamaño de tamaño yo siento que es igual al alberto saurus vamos a hacer la comparativa en este momento y ya tenemos aquí al alberto saurus para que vean el tamaño yo lo siento muy parecidos aunque es un poco más grande este tarbosaurus en lo largo yo creo que es un centímetro y medio más largo este tarbosaurus y pues en tamaño ustedes juzguen vamos a ponerlos de frente yo creo que ahí tienen casi la misma altura solo que si tiene estos picos más grandes por ahí también había escuchado que se parece un poquito la cabeza del t-rex yo digo que muy poco se parece muy ligeramente se parece los dientes si los tiene más grandes es el tarbosaurus en cuestión de las patas aquí van a ver una diferencia muy marcada miren aquí un detalle que me percaté no viene con las garras estas pintadas y aquí el alberto saurus si lo trae pintado los trae pintadas los dos tienen dos dedos en cada brazo aquí lo tenemos y pues ya pueden checar aquí esta comparativa quiero comentarles que tarbosaurus significa reptil alarmante y que entre este y el tirancero rex son géneros extremadamente vinculados aunque el pariente más cercano a este tarbosaurus es el alioramus que próximamente lo va a sacar Mattel en la línea attack pack ya lo veremos en este año y vamos a hacer una demostración de sus mandíbulas con Eli así como que no se está dando cuenta que viene el tarbosaurus y la ataca por detrás esto es lo lúdico que nos deja este movimiento de la cola con el botón bueno está Eli no se quiere parar es un poco también de la cabeza la agarramos la verdad que el mecanismo está muy bien aunque no tiene sonido yo me hubiera encantado con sonido este tarbosaurus por el diseño que tiene tan genial muy creativo pero yo creo que no es una figura mala me gustó mucho el diseño pero bueno como les comentaba si me hubiera gustado más con sonido pero creo que es una figura aceptable muy buena el diseño y todo el esculpido los colores este mecanismo muy muy bien me ha gustado este dinosaurio si les ha gustado este dinosaurio regalame su like y ponganme en la caja de comentarios que les pareció este en comparativa también con el albertosaurus o con algún otro dinosaurio de Mattel y ahora vamos a los dinosaludos y estos son los dinosaludos un saludo para Chris A un saludo para Jafet Porras un saludo más para Aarón de Cuidado de Tortugas Semiacuáticas un saludo súper especial para nuestro amigo Richard Castañeda y por último un saludo para Pablo Martínez amigos no olviden suscribirse a mi canal ya que pronto tenemos más dinos de Primer Attack y activen la campanita para que les avise cuando subamos el nuevo video espero que les haya gustado este dinosaurio y estamos en contacto bye bye